Sí. Pues no puedes trabajar en un chico todavía. Sí, yo que era 18 para... 16 para 18 años, sí. Aunque se le notaba nervioso y por rato sonriente, a Fulunchey nunca se le vio arrepentido por lo que hizo. Sus padres prometieron no increparle nada y recibirlo como todo un hijo pródigo. No le va a pegar, no le va a hacer nada. No, 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 ahora está... come, todo lo pasa, no, andes no come. Pero plata no importa, yo cuando regresan a mi costado nomás, importa. Gracias, ganar a todos. Mucho, mucho gracias.